Diciembre es un mes que trae alegría, gozo, compartir, recuerdos, regalos, nostalgia y mucha pólvora. Es por ello que la Policía Nacional le invita a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. No venda productos a niños, niñas y adolescentes, ni a personas en estado de ebriedad, ni permita su presencia en sus puestos de venta. No almacene productos en los locales de venta que exceda la capacidad del mismo, ni traslade productos a su casa u otro lugar no autorizado. No mantenga productos pirotécnicos en sus delantales, bolsillos, bolsos, mochilas y carteras. No fume ni ingiera bebidas alcohólicas en los puestos de venta. No exponga los productos al sol. Por ningún motivo mantenga fósforos, encendedores u otro objeto inflamable en el local de venta. Cumpla con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades competentes, tales como Mantener un barril con agua, ubicar arena cerca del local, tener extintor con capacidad suficiente y en buen estado. Viva y disfrute con responsabilidad de esta temporada, tomando en cuenta las recomendaciones que le brinda la Policía Nacional. Recuerde que de usted depende que la pólvora no haga cenizas el futuro de las personas.